Con donación de deudas para las empresas distribuidoras de energía, hablamos de Denor y de Desur. ¿Un perdón de deudas de qué tipo? Sí, de 220 mil millones de pesos que le debían a Camesa. Camesa es la empresa administradora del mercado mayorista. Es una empresa que en realidad está formada por todas las empresas del sector, pero la conduce y la financia el Estado, la Secretaría de Energía. Camesa es la que le vende la energía a las distribuidoras. Esta venta de energía a las distribuidoras de Denor y de Desur no la pagaban, o pagaban parte en un momento, después dejaron de pagar directamente, porque como no recibían los aumentos que pedían sobre la tarifa, decían que no tenían plata para pagar la energía. La misma energía que le venden después a un usuario. Claro, te pagamos la tarifa. Y que si no pagaste, te cortan el servicio. Exacto, sí. Bueno, la relación con Camesa era diferente. Se fue acumulando esa deuda en todos estos años, llegó a 220 mil millones con Denor y Desur, es prácticamente el doble, si consideras, a todas las distribuidoras del país, porque parece un caso similar, aunque no en estas dimensiones. Y llegado acá el momento, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Hubo dos resoluciones que movieron el tablero y llevaron a este tema. Uno es que se dio el aumento de tarifas a través de toda la reestructuración con la quita de subsidios, ¿sí? Eso ya en principio benefició a las empresas que van a recibir un mayor ingreso por facturación. Claro. Y después lo que hizo el Ministerio de Economía fue, le avisó a Camesa que a partir de este año no va a recibir más subsidios del Estado. Así que dijo, muchachos, cóbrenle como sea, arréglense con las distribuidoras para que paguen la electricidad, ya tienen el aumento, porque el Tesoro Nacional no financia más, obviamente, este déficit que tenía Camesa todos los meses, pagar la energía y no cobrarla. Es interesante, digo, analizar esto, porque se suele hablar de los subsidios que recibimos los usuarios, pero no es habitual que hablemos de los subsidios que reciben las grandes empresas que además son monopólicas, porque está la geografía dividida. Ahora, con este cuadro de situación, ¿qué hizo Camesa? Se sienta, Camesa, Camesa es la Secretaría de Energía, se sienta con las distribuidoras y le propone, resolvamos el tema de la deuda, veamos la mejor forma de resolverlo, pero de aquí en adelante me tienen que pagar la energía, no les financio más la energía sin que la paguen. ¿Cómo resuelve el tema de la deuda? Dijo, bueno, hacemos una quita, intereses punitorios no nos cobramos, otro tipo de multas no las cobramos, vamos directamente a la deuda a valor de origen y una vez que definimos esa cifra, hacemos 96 cuotas para el pago. Ah, en cuotas. 96 cuotas y con un interés muy beneficioso, un interés absolutamente también suicidado. Y el compromiso no es de palabra, digo, de que no haya incumplimiento. Y bueno, el compromiso está por escrito, obviamente, es un contrato, un acuerdo, el mismo contrato que tenían antes para pagar la energía cuando no la pagaron, pero bueno, el asunto que de los 220 mil millones que tenían de deuda, con estas quitas que les fueron haciendo, la deuda se redujo a 80 mil millones, entre las dos, son aproximadamente 35 o 40 mil millones en cada caso, lo que van a tener que pagar en este acuerdo que haces. Por eso son 140 mil millones lo que se les perdona, pero además está dentro de lo que van a pagar una parte que lo acordaron y otra que se sigue debiendo. Ahora, esto va todo al margen de las multas que se aplica a las distribuidoras, por ejemplo, el caso del corte del primero de enero. Claro, bueno, ahí también, ahí entró parte de eso, parte del perdón que le hacen a las empresas, dicen, bueno, esta parte del perdón, utilícenlo para pagar la deuda que tienen con los usuarios, con los clientes, porque hay muchas multas que se materializan así. ¿Cómo son las multas? Bueno, las multas no es que le pagan al ENRE o le pagan al Estado, sino que le tienen que devolver a los usuarios que fueron afectados por los cortes. Entonces, parte de esto, es decir, van a pagar las multas Edenor y Edesur, pero con la plata del Estado, otra vez. Es decir, con el perdón de la deuda que tenían con el Estado, porque esto también es parte de un acuerdo, una parte menor de todo el valor, pero es parte de esto. Así que Edenor y Edesur limpiaron sus cuentas con Camesa. Arranzaron bien el 2023. Prometen pagar a partir de ahora y Camesa al revés, lo que tenía como crédito, directamente se le borró, se le cayó, porque le perdonó la deuda y verá si a partir de ahora puede manejarse sin subsidios. Ministerio de Economía, contento, porque se va a ahorrar los subsidios a Camesa y por otra parte ya aumentó la tarifa. Me parece que la cosa no resultó muy bien para los usuarios, si hacemos la cuenta final. Gracias, Rulo. De nada. Seguimos de esta manera.